... 68 personas esperan el trasplante de un órgano en Navarro. Un tema que queremos abordar con Manuel Arellano, presidente de Alcer. ¿Qué tal Manuel? Bienvenido. Buenas tardes a María. Buenas tardes y Javier Aldave, coordinador de trasplantes en nuestra comunidad foral. ¿Qué tal Javier? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son 68 las personas que esperan un órgano. ¿De qué órganos estamos hablando? ¿Cuál es la mayor necesidad Javier? Bueno, si me permites, te tuteo a Maya. Puntualizar exactamente es un corazón esperando. Un corazón, tenemos 7 hígados en lista de espera y 67 es el número que corresponde a los riñones. Estrictamente, o esa cifra ha podido salir de ahí. Ahora mismo tenemos 65 en lista de espera activos de riñón. Bien es cierto que hace 15 días, 20 días, teníamos 60 en lista de espera de riñón. Por tanto, son 65 pacientes para riñón, hemos dicho los de hígado 7 y de corazón 1, que son los trasplantes que se hacen en Navarra. Luego tenemos centros dentro de la red de la Organización Nacional de Trasplantes, dentro del Ministerio de Sanidad y Consumo. Valdecilla nos trasplanta los pulmones de aquí, que suelen ser uno o dos cada año, pulmones al Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. Y Barcelona, el Hospital Clinic, que nos hace los trasplantes concertados de páncreas o a veces páncreas-riñón en pacientes con insuficiencia renal y diabetes. Manuel Arellano, recientemente se celebraba una jornada precisamente para concienciar de la importancia de donar en vida. Explícanos esta campaña celebrada precisamente el fin de semana aquí en la Estación de Autobuses en Pamplona, en una campaña en la que se reunió a diferentes organizaciones. ¿Cuál es el mensaje que se quiere lanzar a la población? Pues mira, llevamos mucho tiempo además hablando de esto, las tres entidades que nos dedicamos a hablar de los órganos, que son los hepáticos, la Asociación Atena y los de fibrosis quística. Y los tres coincidíamos en que las fórmulas de donación que están funcionando hasta ahora mismo no son suficientes y que había que dar un paso más. Todos estamos de acuerdo en que la donación en vida es la mejor fórmula para donar órganos a día de hoy, la que abarca más posibilidades, la que más opciones da y la que tiene mayor recorrido. Y pensando en cómo lo podíamos hacer, le dimos la vuelta diciendo vamos a hacer algo festivo, vamos a hacer algo alegre, algo dinámico, algo que transmita la sensación de la celebración que realmente consiste en una donación. Y en la donación en vida vamos a demostrar también que aquellos que donan órganos y aquellos que reciben órganos pueden llegar a hacer una vida tan normal como aquellos que no han llegado a donar, como aquellos que son personas que no son donantes ni que son receptores, personas normales. Por ejemplo, podrían hacer deporte y llevar una actividad rutinaria normal. De tal manera que, por ejemplo, la primera actividad que celebramos era zumba. Zumba, nada más y nada menos que zumba, que hay que tener una buena forma física para aguantar el ritmo porque los monitores que vinieron de Zumba Bid, se lo agradecemos desde aquí, pusieron una marcha terrible y hubo mucha gente, hubo cerca de 60 personas participando y algunos de ellos donantes y algunos trasplantados diciendo que efectivamente pueden hacer lo mismo que los demás. Y esto se consigue con una donación, pero es mejor todavía si la donación es de vivo. Y por ahí van un poco los tiros de esta acción concreta. Claro. Hay muchas preguntas y muchas dudas, ¿no, señora Aldeben, en relación con este asunto? Por ejemplo, ¿tiene que ser un familiar el que done a otro familiar o no es necesario? No es necesario. Puede ser un familiar, claro, en primer lugar. El primer trasplante que se hizo de donante vivo eran gemelos univitelinos y salió bien y progresó con muy buena tolerancia, lógicamente, porque el factor de tolerancia inmunológica es el mejor. Luego van a ser siempre familiares sanguíneos, como son padre, hijo, hermanos. Y por último están los familiares, digamos, legales, los cuñados, primos, pero no sanguíneos. Y luego están los no relacionados sanguíneamente. Entonces cabe perfectamente ese sistema de donación que inició con gran fuerza en otros países, como Holanda, como el pionero sobre todo Corea del Sur, poniendo cuando un paciente necesita, por ejemplo, en el caso concreto que hablamos del riñón, un riñón de otro donante, aporta al donante, como no es compatible para él, van a entrar a una donación cruzada con otras parejas que aportan, por supuesto, un receptor compatible con esa, por ejemplo, pareja del primer donante. Y así llegaríamos a una situación que, por ejemplo, en España, el año pasado, se hicieron 81 trasplantes de donaciones cruzadas no histocompatibles, la pareja inicial, que este año el récord que fue en primavera, en marzo exactamente, con 44 donaciones en cascada, de riñón estamos hablando, donde intervinieron 11 hospitales de toda la red española, y entonces tenemos un órgano perfectamente válido, siempre partiendo de una situación de confianza, de seguridad, es decir, que el donante vivo va a llevar un estudio clínico muy, muy exhaustivo, que pivota en el laboratorio, no debe padecer ninguna enfermedad oncológica, no debe padecer ninguna enfermedad infecciosa en síntesis, ninguna enfermedad que pueda transmitir al receptor. Y también un perfil psicológico muy, muy exhaustivo, es decir, su historia clínica va a estar ampliamente documentada, es un escenario de seguridad, y eso luego se debe legalizar mediante un documento de consentimiento informado, que va a llevar cuatro firmas, primero de un médico fuera del equipo trasplantador, luego del cirujano jefe del equipo de trasplante, luego del propio centro, y va a ser presentado al juzgado, al juzgado de instrucción, para validar ese proceso dentro de la ley. Hay que esperar mínimo 24 horas desde que se presenta el juzgado para proceder luego al trasplante. Sí, esos serían todos los pasos que se pueden llevar a cabo, que se deben llevar a cabo. Yo creo que es el donante altruista, el del buen samaritano que se llama, que no es ni el cruzado de intercambio de parejas, por decirlo así, sino que es una persona y estas otras las cosas que queríamos potenciar con la fiesta, es decir, no solamente entre familiares se puede donar, sino alguien que no tenga nada que ver contigo puede donar. Ya no es un tema de un compañero de trabajo, de un vecino de la comunidad o del barrio o lo que sea, sino que alguien, y ayer, hablando con el presidente de la Asociación de Enfermos Hepáticos, comentaba que ya le había llamado una señora que a raíz de lo de la fiesta y ver la repercusión en medios, había decidido que ella estaba dispuesta a donar parte de su hígado para aquel al que le pudiera hacer falta. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir. No tenemos que buscar los órganos solo entre los familiares, sino cualquier persona de esta sociedad puede participar para que cuando, por ejemplo, en mi caso, me sea trasplantado y yo pueda devolver a la sociedad lo que la sociedad me ha devuelto a mí. Es un círculo cerrado que depende de la sociedad y favorece de nuevo a la sociedad. Y eso es la masa crítica. Vida por vida, ¿no? Podríamos decirlo así. Vida, vida por vida y en vida también, ¿no? Exacto. Bueno, Navarra precisamente ha registrado, por otro lado, una primera donación de órganos trasparada cardiorrespiratoria. Me gustaría también que nos explicarais, que nos explicara el señor Aldave, en qué consiste, cuánto tiempo tiene que transcurrir y cómo es este tipo de trasplante, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en el escenario de la Organización Nacional de Trasplantes, a raíz de una aprobación en la sesión plenaria celebrada en Madrid en el año 2006, se puso en marcha lo que se llamaba el protocolo de Maastricht, que define cuatro modelos, cuatro niveles de parada cardiorrespiratoria para el trasplante. Y este es el modelo de Maastricht III, que es la parada cardíaca y respiratoria controlada, es decir, intrahospitalaria, es decir, en concreto, pacientes ingresados en la UCI. Pacientes ingresados en la UCI que tienen una situación clínica muy, muy mala, con un factor pronóstico que va a ser cuantificado y medido muy, muy negativo, puntualizado con unos scores perfectamente definidos por la Universidad de Wisconsin, de tal forma que es un paciente que prácticamente tiene unas posibilidades mínimas, mínimas, de sobrevivir. Y entonces, si entra dentro de ese protocolo, se procede con la autorización de la familia y el consentimiento a desconectarle de la máquina. Se espera el tiempo que marca la norma que está definida por la ley 1723 del día 28 de diciembre del 2012, y entonces esa es la parada cardiorrespiratoria controlada dentro del hospital. Y a partir de ahí, inmediatamente va a ir al quirófano para proceder a la extracción, hoy por hoy en Navarra, de riñones. A corto plazo, después de un periodo de consolidación, con cautela, con prudencia y con seguridad, previsiblemente para dentro de un año, así calculamos, también entrarán los hígados. Los equipos implantadores, tanto del doctor Pascual de Urología como del doctor Pardo de Patología de la Clínica Universitaria, están perfectamente coordinados con el liderazgo de este proceso que pivota en la UCI del complejo hospitalario, cuyos coordinadores son el doctor José Elizalde, Pepe Elizalde, y el doctor José Roldán, que son los que han puesto en marcha este protocolo. Sí, puede aumentar este tipo de donación, ¿qué previsión puede existir ahora mismo? Se me olvidaba citar, por supuesto, al equipo explantador, que es el equipo de cirugía del doctor Herrera, Zazpe y Tarifa del complejo hospitalario. Pues la previsión que tenemos, según los estudios de revisión de nuestros datos del 2011 y 2012, corresponden a unas cuatro o cinco candidatos reales dentro del complejo hospitalario. De tal forma que, si me permite, Samaya, medio minuto más, el objetivo es mejorar las cifras y consolidarlas. Sí. En un contacto bueno e intenso que tenemos y fluido con Alcer, con Atena, con fibrosisquística, que es muy importante la figura y el papel de las asociaciones, la cifra es, el objetivo tiene que ser mejorar las cifras y consolidarlas. Pues bien, en nuestro caso, con la donación multiorgánica, donde estamos mejorando de una forma evidente, el año pasado tuvimos 16 explantes multiorgánicos, este año estamos ya en 22 reales sobre 24, el objetivo es seguir creciendo, pero mejorando la calidad de esas cifras, mejorando la calidad. ¿Qué hay que hacer para ser donante? Podemos mirar la página web de Alcer y ahí vemos, bueno, pues, cómo tenemos que inscribirnos o plantearnos la posibilidad de ser donante, hacer cualquier tipo de pregunta, pero ¿qué hay que hacer exactamente? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que, como Manuel, precisamente, viven pendientes de un trasplante? ¿Cómo os podemos ayudar, Manuel? Pues mira, yo os diría que hay dos maneras. Una que es muy rápida, un poco más innovadora, un poco más nueva, que es a través del documento de voluntades anticipadas o testamento vital, donde uno determina cómo quiere ser tratada en los últimos momentos de su vida y puede decidir si quiere ser donante o no. Y esa voluntad se va a respetar desde el momento en que lo ha hecho delante de una serie de personas que actúan como notarios. Y eso aparece en su propio informe. Cuando la persona fallece, esta persona quiere ser donante. La voluntad de los restos de familiares tiene menos relevancia porque él ha determinado en vida que esa quiere ser su decisión. Y esa es una forma buenísima de ayudarnos. La otra manera que lleva muchos años en práctica y que la gente se siente, además, orgulloso de poder realizarla, es realizar el carné de donante. ¿Cómo? Pues cuando encuentra una mesa informativa o a través de nuestra página web, que además hemos estrenado recientemente, uno puede inscribirse dando nombre, apellidos, teléfono, dirección, DNI. ¿Qué hace falta? Ser mayor de 18 años y realmente tener claro qué quiere ser donante, tanto él como su entorno familiar, para que cuando él fallezca, fallezca, se vea en su carné, como el carné de identidad o cualquier otra tarjeta, tenga su carné de donante de órganos y la familia, al comprobar que esa persona quería ser donante de órganos, pueda respetarlo. Digo esto porque el carné no está registrado en ningún sitio y lo que atestigua es que en el momento de uno hacerse el carné, él quería ser donante de órganos. Pero quizá cuando fallece ha pasado mucho tiempo y ha podido cambiar de opinión. Por eso se preguntan a las familias y por eso es importante que si uno tiene el carné y mantiene esa decisión, lo comente con sus familiares para que sus familias puedan decir que sí. Para que sean conscientes de ello, ¿verdad? Bueno, tenemos que terminar, doctor Aldave, pero sí que me gustaría otra cuestión, ¿no? ¿Se puede, por ejemplo, donar un órgano y luego donar el cuerpo a la ciencia? Por supuesto que sí. Sí, sí. Naturalmente que sí. Y hay que reconocer el esfuerzo solidario de toda la sociedad, en el caso concreto nuestro de Navarra. No puede haber dudas. Navarra tiene una tradición muy, muy anclada a través de la Asociación de Donantes de Sangre, que más de 55 años de vida, de múltiples asociaciones de donantes por órganos, de médula ósea, de Alcer, de Atena, ya los hemos citado. Y es un esfuerzo muy importante, solidario de toda la sociedad. Y eso lo atestigua y lo mantienen y lo riegan a diario las asociaciones de pacientes, los pacientes, los amigos, los familiares y la administración. Y en este caso concreto, sinceramente, el Departamento de Salud. Donar en vida. Nos quedamos con esta reflexión, con los datos y también la tranquilidad de algunas de las aportaciones, de las dudas que nos pueden surgir y que algunas de ellas hemos podido resolver hoy en el programa. Javier Aldave, muchísimas gracias, doctora Aldave. Gracias, Manuel Arellano, por acompañarnos. Que tengáis mucha suerte y que también esta conversación, si cabe, sirva para ayudaros y que haya personas, como buenos samaritanos, como decíais, que se puedan sumar a este proyecto. Desde luego, en Alcer estamos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Así abrimos hoy el programa con este tema relacionado con la salud y la solidaridad. Hacemos una breve pausa y seguimos con otras cuestiones relativas a la capital navarra.